Música Cuando la sed te agite y no tengas que beber Acuérdate que mi llanto un día te mitigó Cuando estés triste y vencida, envuelta en la soledad Acuérdate que mi nombre puede curar tu tristeza Acuérdate que mis labios jamás te dijeron no Que tu nombre pronunciaron con fervor y con amor Acuérdate que mis manos te curaron las heridas Y otras manos atrevidas hirieron tu corazón Música Cuando las penas te digan que eres flor marchitada Acuérdate que en mi pecho volverás a florecer Acuérdate que tu vida tiene parte de la mía Porque juntas palpitaron con el mismo corazón Música 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 Si aún necesitas algo acuérdate de mi nombre Pero si ya tienes todo olvídame para siempre Música Si aún necesitas algo acuérdate Pero si ya tienes todo olvídame para siempre Música 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 Música